¡Suscríbete al canal! ¡Me hace un carranco, tío! ¿Dónde están? Por aquí. ¿Los dos? No, no lo he tirado. Ahí está, tocado. En el muro. Estamos en el medio, ¿eh? ¡Ah! ¡Muchas gracias, Nacho! Voy a probar este arma, esta partida. Pues yo le voy a coger también, tío. Bueno. ¿Me deja? Sí. Ocachi y ampliado, ¿no? Pensado y ampliado. Bueno, sí. Yo me meto un... Cada X tiempo me meto un lagazo de segundo y medio, tío. ¿Qué coño pasa? ¿Me están haciendo una foto al PC o algo? El antichentro. A mí eso no me lo hace. ¿Tienes el NVIDIA no sé qué o qué? No. El NVIDIA Highlights. No, no, no. Entonces, lo único que queda es que sea del SIDA. Puede que sea del SIDA. Tienes una de 24. Ampliado AR no quieren, ¿no? No. Lo que sea de la SMG. Que te sobre. Ampliado. Hay aquí. Sí, ya lo he visto. ¡Si! Te voy, ¿ disgustos? que vencita una facilidad de la cámara necesita Esto lo ha enviado Bocacha Es lo único que me hace falta Leía, hacer una sesión de fotos en un momento Mochila, el traje Tengo Cuando necesita Bocacha no hay una Bueno, es muy ambicioso lo que voy a hacer, pero... ¿Qué vas a hacer? ¡Pasame! ¡Ánimo! ¡Qué granadas, tío! ¡Mate a uno! Tenía 10 1.000 euros, tío, me tienen que donar No hay Bocacha, eh Por ningún lado Yo te he compensado de ese mes El ampliador no lo quiere ya, ¿no? No, pero... Uy, no hay No existe Ah, creo que lo he visto No, esto es de CR Otra mochila de 3 ¿Quieres? 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 Hay un montón Mira unas cuantas, no sé si todas Compensa... Rápido ampliado Uh... Gente de la vida Gente de la venta Gente de la venta Ya subí a mirar ¿Qué estoy usando? Por ahí ¿Lo ves? Sí, aquí arriba. La primera es la sartén. ¿Primero o segundo? ¿El que está marcado? ¿El segundo? ¿El primero que tiene azotea? ¿El primero? ¿Eso es otro? ¿Está en la ventana o qué? Sí. ¡Wow! ¡Qué raro disparo! ¡Me pulsea! ¡Está bien! ¡La esquina! ¡La esquina! ¡Buena! El colega creo que viene por la izquierda. Ya no se va a tanta prisa. No. Podría pulsear. Viene por la izquierda, viene por la izquierda. ¡Tú y yo! ¡Tira, Pepo! ¡Pero camino! ¡Buena! O sea, estaba tiernito, ¿eh? No tanto, no tanto Me ha comido bala, ¿eh? Estaba blandito, ¿eh? No, le ha fallado bala No, 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 no No ha fallado ninguna bala ¿Qué? No tiene, no tiene ¿Te ha pillado ya la pistola de un? Tiene yo Ah, sí, bueno, sí Sí, sí, pilla, pilla ¿Y tu bala del 9? No, yo no, yo tengo un montón Lo que hace falta es un coche Hola, Lucas Vamos a atrás Algún día mapache, seguro que sí Es que no me cabe nada Vale, tenemos Orto Bus Oh, Gato Bus Tato Bus Andamos Estamos en el medio Espérate que cierre ¿Coche? No, avión Viene un avión en línea recta Desde mí hacia ti O sea, para atrás Pues vamos a por él Espérate que no pase por encima Que viene de filo Dios Eh, Groza Eh MK MG Pina IQ Fala pescado AWM Falta fama Sí Recuerdo por lo menos Una en Colegio del Ángel La de mortero Sí Muerte con mortero Dos o tres Eh Para que haya clip A lo mejor no ¿Por qué no? Bueno, ahorita el polo Me debería ir Una en Colegio Y otra fue que me quedé a FK Cayé en Pochinki Disparé a esta gente Y maté a mí MK ¿Cabrino? No El chaleco si lo quiere Tengo, tengo Dejao balas verdes No sé si quiere Naranja O hacemos control aquí Vamos a hacer control aquí Control aquí Pero si no hay cover, ¿no? No No hay ninguna cover La roca ¿Veis un tío enfrente? No Un pete, un pete Un pete Y no va a venir Ni perry Mason, tío Va a venir por abajo Vamos por abajo Su, vamos por abajo Sí, o aquí me ha dado el cruce este Y nos liamos aquí a muerte No lo sé Su, donde sea Pero vámonos Vámonos Venga, vámonos Vámonos Quiero matar a gente Yo con la semilla no había ganado Un coche Pero bueno Hostia, un paso, tú ¡Coche, coche! Vamos por él Vamos por él Va por caos Sí, yo fuerte No, no creo Sí, sí, sí Conozco este coche Sé cuando vuelcan ¿Derecha? ¿Puedo ver la roca o no? Sí, sí, lo veo ¿Otro coche detrás? ¿Dónde está el que mataste? El detonator Se van, ¿eh? ¿Dónde está el detonator? Atrás A nuestra izquierda Vienen, ¿eh? No, se van al medio, ¿no? ¡Llegao! 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 Yo no Y pitan, tío Y pitan, José Y pitan, tío Otro coche A ver, que se embala ¿Coche? ¿Qué tal, tío? Volcado Van a venir Aquí no va bien ni nadie Esto ha estado así No, no, no Vale, el sniper, tío Esto creo que ya va Al de tomato ¿Lo tienes ahí? No tiene, no tiene nada ¿Qué hay que irte, eh? Viene por el coche Te disparan Se han parado Los del coche blanco ¿Dónde? Allí No ha marcado Vienen Ah, coño, eres tú ¿Nos vamos o qué? Espérate, ya coge una bala del 7 Que tenía que haber por aquí ¿Qué viste antes? Aquí Joder, qué precisión, tío Memoria fotográfica ¿No van a ir al coche? Sí No veo a ello Estoy pinchando el coche Bien que está por ahí adelante Han puseado algo Uf, qué pánico me da esto Aquí Está aquí Está ciego, una bala Madre mía, tío Ciego y sordo, tío Abajo dos espales Aquí, me off Puseado No, me han hecho una de vida Vale, sí, puseo, puseo Ah, lo veo, lo veo ¿Lo ves? Aquí No, ¿cómo falló eso? Nada Está con tres Está abriéndome un poco, ¿eh? No me siento difícil Yo tampoco ¿Tú? Sí, me he disparado Detrás Va Pepo por ahí a la esquina Dentro de la casa, lo oigo ¿O eres tú? Soy yo No Madre mía Vale Vale, me casé Me cura Oh Voy a pusharle Va Pepo dentro Estoy curándome Cuidado atrás Otro poche viene Uf, ¿está bien? Sí, sí Del pirulí, ¿no? Supongo, sí, atrás ¿Le pillo la WM? Sí, le voy a pillar la WM Lleva una El del pirulí El coche como por aquí Sigue rotando Otro pirulí, ¿eh? ¿Tiene que estar arriba del todo? Sí, sí Son dos arriba del todo, además Va a ser una mira más larga Por aquí Vamos a ir más a por el coche No se nos da aquí, ¿no? Vale Aunque yo estoy... Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? La roca Está bien Pero no es de la montaña Tendrán que saltar ya, tío Si no han saltado ya Hacer otro que no dispara Y acá atrás tenemos gente Vale, tenemos un coche aquí Quitando bala, voy Coche abajo ¿Viene para acá o para arriba? A la casetilla, van a la casetilla ¿Hay mocha? No Tira uno, ¿no? Sí ¿Me vas al otro? No, estoy pinchando el coche Ahí lo he visto, creo Sí, aquí ¿Dentro? Tirao, detrás de la casa Fuera de zona Detrás, ¿eh? A parte derecha Buena Hay más gente, ¿eh? Sí, el casco el 3 tenía, ¿eh? ¿Hay más gente ahí? ¿Sí arriba del tinolí? Sí ¿Hay más gente ahí o la pagoda? La pagoda Hostia, pues la pagoda me tiene Vámonos ya de aquí, eso Voy a con un par de vidas El pago que me ha estado aquí Y voy Es que Tienen posis, tío, todavía, ¿eh? Tenemos el coche aquí a la derecha Lo del pirulí, digo Ya, pero que tenemos coche A la derecha ¿Viene? Ahí viene Se van Un tío volando, cayendo, ¿eh? La pagoda, cada vez que ha un pago No me lo creo, tío Te recojo Está reventado el del coche, tío Los dos Los del pirulí se han tirado Coche aquí Explota, lo he pinchado Tuyo ¿Y el otro? Solo había uno ¿En serio? El amigo del pirulí, seguro Eso por atrás viene gente Hay que irse Pero venga, te iré para acá Voy, voy Yo estoy bien aquí Tengo posis El pirulí se tira Sube, sube, sube ¿Qué hay para meterse? Nada Nada Un árbol Pone barricada y fuera Tiro delante Z ya ¿Eso es un tío tumbado? No te creas No te creas Naranja No puedo marcar mientras te doy red Tío, está bien Ni per la mano, tío Con la por ocho, tío Tío, cambia, cabrón Ya, ya, cambia, cambia Casi me mata Tiene por la mano Tiene por la mano Tiene por la mano Aquí hicimos siete pollos Me suena que es siete u ocho Cuando jugábamos con Winges Con Querétaro Con esta gente La derecha No tiene gente Por izquierda no me voy a pusear ¿Nos van o vamos? Nos van No sé si he visto algo ahí Tumbado, tío Amarillo Quito la marca Ven a pillar Vete, vete, vete Vete Tengo a mi derecha Tengo a mi derecha Toma que se me ha acabado ¿Ah no se me ha acabado? won't larga la agenda Ah mira, voy a hacer Yo tengo muchas ganas encima Y te puedo dejar por la izquierda fácil Vale, bueno, bueno, bueno Los dos muertos Te quedan uno y dos En mi derecho tiene la WM Vale, lo has visto, lo has visto un tío al fondo corriendo ¿Los de aquí? Muertos los dos El que se abrió que es tío Lo tienes abierto a la izquierda Sería ese No, 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 no Vale, lo ves de nuevo Muy buena Otro, dos los tienes a la derecha arriba Solo falta ese, José No, falta ese Ah, vale, lo has tirado, claro No tengo chaleco Pues los de ahí están en el delante Los de ahí están en el delante Que no sé dónde tío, tenía que haber pusheado Por ahí detrás El humo tiene que ir No lo veo tío No, está fuerte vida Y tropegitos, ahí tienes chaleco Y yo Ahí tienes chaleco Cúrate Ya va, ahora es al amigo Pero yo creo que era mal Sí Tuyo, tuyo ¡Ya está! Tiene que ser ¡Tiene que ser! Tiene que ser! Gracias por ver el video.